Revolucionando la nueva música para crear la nueva conexión, son los que te han hecho viajar con su música. Ellos están aquí compartiendo tu noche. El impresionante, el sonido con el ritmo más caliente. Presenta cambios constantes, ideas creativas. Son los que marcan la diferencia de todos los demás. La esencia más correcta del sonido, el auténtico, el sonido imponente, el ritmo cantente. Escúchalo y disfrútalo. Simplemente el original. ¡Sabor colombiano! ¡Sabor colombiano! ¡En Radio Salista! ¡Radio Pirota! ¡Radio Pirota! ¡Yay Mateo! ¡Yay Mateo! ¡Yay Mosca! ¡Sabor colombiano! ¡Sabor colombiano! ¡Sabor colombiano! ¡Sabor colombiano! ¡Sabor colombiano! ¡El especial! ¡El especial! ¡El especial! ¡Recordando! 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 ¡Donde quiera que te encuentre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bolsas Unidos ambias garillas 牙rijeros dojo el favor de Menos el concentrate consted el Chango el Chango estoy recordando al carnalito el capitán Yo no tengo más novedad, no tomas no licor Que pinche tachi, que pinche tachi Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo Estamos de fiesta, estamos de fiesta En la búsqueda estela, colón, alcoeste, la colón En los pinches Nike, el puto Nike Somos pocos pero locos, pero locos Nike si creyentes, Nike si creyentes, Nike Ramasarín, Ramasarín, Ramasarín Y seguimos comando la cumbia El especial que les dedica, el especial que les dedica A su carnalito, a su carnalito Estamos de fiesta, puto El Ramasarín, el Ramasarín Unicón, unicón Y originó, y originó Solo los pinches Nike Solo los pinches Nike Los Nike's colón Los Nike's colón Acále pinche miso Acále pinche miso Sobrechamelón, sobrechamelón Que se vean los Nike's Que se vean los Nike's Solo los buildings Eso los Nike's colón Los carpacitos Esos Nike's colón Eso los Dolores Soles makeya colón solING Soling Ese pinche carlos Soling 0ing Ese pinche Paquín Para toda banda Ese Carlos Ese titán y el riso Ese gato y el ángel Ese gato y el ángel El chef es Ese Miguel del Greño La mano con el pinche Ese pinche Puey Ese pinche Puey El marco llena azul Ese pinche Cruz La mano con la pinche Esa pinche chiva Y el rap Y mi copa El pepe Sobre pinche Pepe Ese pinche Jorge El Paco Colombia Ese pinche Chaco Ese pinche Chaco La Pátima La Pátima Esa neno Esa neno Esa neno Esa neno El Cristo El Cristo El Cristo La la y El foco Esa pinche chula El campeón Senate erst三 ¡Gota pinche Vitocha! ¡Gota con el pinche Paquete! ¡Gota con el pinche Paquete! ¡Esta pinche cotorra! ¡Venga a las caguanas y cotorras! ¡Las caguanas y cotorras! ¡El pochocolado! ¡Este pinche Pancho! ¡Este pinche Pancho! ¡Este pinche Pancho! ¡Este guarrelo y el toro! ¡Este guarrelo y el toro! ¡La Lady! ¡Este Fabián y la Nancy! ¡Este Fabián y la Nancy! ¡Esta Addison! ¡Esta Addison! ¡Los Nike! ¡Los Nike! ¡No los olvido mis callejeros! ¡Este pinche Mona y el Ruco! ¡Este pinche Mona y el Ruco! ¡Este Chago! ¡Este Chago! ¡Este Chago! ¡Este Chago! ¡Los callejeros Locos! ¡Los callejeros Locos! ¡Los callejeros Locos! ¡Los rato Sanispe! ¡Los pinche Nike! ¡Los rato Sanispe! ¡Los rato Sanispe! ¡Los rato Sanispe! ¡Los Meng츠s! ¡Este Chago! ¡Este Chago! citoyen ¡Este Chago! ¡Este Chago! ¡Este Chago! ¡Este Chago! ¡Gracias!